Tanto los actores locales de América Latina como los actores locales aquí en Europa podemos dialogar y encontrarnos a la luz del observatorio e identificar dónde tenemos acciones conjuntas, buenas prácticas de gestión pública y esfuerzos que nos permitan mejorar las condiciones de la prestación de los servicios públicos y las políticas públicas en América Latina como también en Europa. Esto nos permite realmente aprender mutuamente, tanto de lo que hacemos allá como de lo que hacemos aquí. Y obviamente este encuentro nos permite que después de la pandemia, casi dos años y medio después de Montevideo, podemos reencontrarnos, reflexionar sobre el camino andado, las dificultades que hoy por hoy enfrenta la sociedad en general y ponernos de acuerdo nuevamente reordenando la agenda común de trabajo. Fundamentalmente es eso.